Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas, en que vamos a ocuparnos brevemente del mensaje que el Papa nos ha regalado para esta cuaresma 2021. Lo escribió el día San Martín de Tours, es el día que lo mandó a la iglesia, y comienza o lo titula, lo resume diciendo la cuaresma un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Esto es muy importante porque cuando pensamos en la cuaresma nos podemos quedar en los medios, los instrumentos de prácticas de oración, de ayuno, de limosna, de obras de misericordia que hemos de emplear, pero olvidándonos de que lo importante, la meta, el objetivo es renovar nuestra vida de cristianos, renovar nuestro compromiso bautismal el día de la Pascua y, por tanto, renovarnos en la gracia del Espíritu Santo, que es la fuente de una vida de fe, de una vida de esperanza y una vida de caridad, que es un tipo de amor, el amor del Espíritu. El Papa explica que Jesucristo, cuando sube, les habla a los suyos de su pasión y resurrección, les revela el sentido profundo de su misión y les exhorta a asociarse a su misión para salvar el mundo. Entonces, pues en estos días vamos a, por tanto, a mirar a ese Jesús que se despoja de sus privilegios, de su condición divina, para asumir nuestra condición humana y hacerse obediente hasta la muerte y una muerte. Nosotros también necesitamos ese morir, pero morir como conversión, conversión de nuestros pecados. Dejar que el agua, ese agua viva, salte, que es el Espíritu Santo, salte hasta la vida eterna. El Papa explica que el ayuno, la oración y la limosna, tal y como Jesús los presenta en su predicación, son las condiciones de nuestra conversión, lo que nos van a permitir, favorecer la acción del Espíritu Santo, que nos convierta y la expresión de nuestra conversión. Porque convertirse a la vida de los hijos de Dios, pues lleva a, indudablemente, pues a ser almas de oración, a ser almas penitentes y a ser almas enamoradas, que saben amadas por Dios con sus hermanos y, por tanto, empiezan a valorar a los demás, a los que tienen al lado, como sus hermanos, y a vivir con ellos esa mirada misericordiosa que Dios tiene con nosotros, a practicarla y, en lugar de detestarlos ante sus fallos, odiar el fallo, pero amar y ayudar al que lo comete, para que se convierta. Vida de fe, va a explicar el Papa, en estos días, una fe que se alimenta en la oración, dice el Papa, una fe que se alimenta en el ayuno vivido como una experiencia de privación, de confianza en Dios, esos anahuínde, ya veis, esos pobres en el Espíritu que confían en el Señor. Y, pues, ahí es donde el Papa va a decir, caos, la cuaresma es un tiempo para creer, para recibir a Dios en nuestra vida, permitirle poner su morada entre nosotros, esa sequinada, ya veis, que él more, que habite entre nosotros. Entonces, claro, el que ayuna, libera su existencia de lo que estorba, para empezar a vivir, de verdad, en la confianza en el Señor. La esperanza, dice el Papa, como un agua viva que nos permite continuar nuestro camino, porque tanto, decía San Juan de la Cruz, tanto alcanza cuanto espera, cuando de verdad hay esa esperanza, nos llenamos de ilusión y de fuerza para caminar hacia la meta. El que tiene un porqué, soporta cualquier cómo. Entonces, pues, el Papa comentará el encuentro de Jesús con la samaritana y nos va a hablar, pues, de ese confiar en que vale la pena, ese morir, porque al tercer día resucitará. Es lo que sucede cuando vivimos esta experiencia. En el contexto, dice el Papa, de preocupación en que vivimos, que todo se ha vuelto frágil e incierto, y dice, hablar de esperanza parece una provocación. Pero es que, claro, es que lo que tenemos que hacer es esperar en Dios, que es el único que lo falla, y no esperar, como dice Jeremías, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Eso sí que es esa confianza nichiana, ¿verdad? Es la cosa más patética y más decepcionadora que pueda existir, ¿no? Claro, dice el Papa, una esperanza que va a encontrar en el sacramento de la confesión, su fundamento, la conversión, el perdón, viene por el bautismo, pero Cristo, sabiendo que íbamos a recaer, instituyó un segundo sacramento de conversión, la renovación del bautismo, que ya no es con agua, sino con lágrimas, un lavado con lágrimas, ¿no? Si al recibir el perdón, en el sacramento que está en el corazón de nuestro proceso de conversión, también nosotros nos vamos a convertir en difusores del perdón. Al haberlo acogido, lo ofreceremos, sabremos perdonar. Es decir, por eso el perdón nos lleva a una Pascua de fraternidad, acercarnos más al hermano. Es muy importante esta palabra que dice el Papa, ¿no? Dice que es el corazón de nuestro proceso de conversión, el itinerario del hijo pródigo, el perdón. Saberse perdonados y, por tanto, convertirnos en capaces de perdonar. Dice la cuarema, tenemos que estar más atentos a decir palabras de esperanza, palabras de aliento, que reconforten, que fortalezcan, que consuelen, que estimulen, en lugar de ser palabras que humillen, que estristezcan, que irriten, que desprecien, como decía en la encíclica Fratelli Tutti. Pues hay que dar esperanza, ser personas amables, que dejan a un lado sus ansiedades, sus urgencias, para regalar una sonrisa, para decir una palabra. Son cosas muy concretas, ¿verdad?, que nos podemos poner como metas para esta cuarema. Dice, en el recogimiento, en el silencio de la oración, se nos da la esperanza como una inspiración, una luz interior, que nos lleva a ser capaces de afrontar todos los desafíos. Por eso es tan importante encontrar la fuerza de la fe, de la esperanza, ahí en la oración. Y vivir una cuaresma con esperanza significa saber que en Cristo somos testigos de ese tiempo nuevo, del Dios que hace nuevas todas las cosas, dispuestos a dar razón de nuestra esperanza a todo el que nos la pida. Por tanto, una fe que se alimenta del ayuno, la oración, una esperanza que se expresa en ese ayuno, esa privación de lo mater, para poner nuestras expectativas en las cosas del Espíritu, en lo que Dios nos ha prometido. Y finalmente, una caridad. Dice que, vivida tras las huellas de Cristo, lleva a mostrar compasión por cada persona, a atender a cada persona, que es la expresión más alta de nuestra fe y de nuestra esperanza. Esa caridad. Ese vivir, alegrarse del otro que pueda crecer. Y cuando sufre, pues compartir su sufrimiento. Ese amor a los demás, esa civilización del amor que tenemos que construir. Dice, la caridad es un don. Dice el Papa. Claro, porque sabernos amados por Dios es lo que nos hace capaces de querer. Amarás, dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Si tú te sabes querido, te amas porque te sabes querido, entonces eres capaz de amar al prójimo. Cuánta gente que no es capaz de salir de sí misma porque está tan afectada por no haberse sentido queridos que no son capaces de amar. Vivir, por tanto, una cuaresma de la caridad significa cuidar a los que están en condiciones de sufrimiento, de angustia, de abandono, por causa de la pandemia, de la COVID, o por tantas causas como pueden haber. Solo una mirada que lleva a percibir la dignidad del otro en que los pobres son valorados por su inmensa dignidad y respetados en su peculiaridad y en su cultura y, por tanto, lleva a integrarlos en la sociedad. Así acaba el Papa. Dice, cada etapa de la vida es un tiempo para creer, esperar y amar. Y esto es un especial llamado en la cuaresma. De esa fe que viene de Cristo vivo, esa esperanza animada por el sopro del Espíritu y ese amor que es fuente del corazón misericordioso del Padre. El Papa asocia, ¿verdad?, la fe a Jesucristo, la esperanza al Espíritu y la misericordia, la caridad al corazón del Padre. Que María Santísima y su esposo virginal, San José, ellos que fueron fieles al Señor, la Virgen que fue fiel al pie de la cruz y en el corazón de la Iglesia, nos sostengan con su presencia solícita y nos acompañen en este camino hacia la gran luz pascual que es consecuencia de la victoria sobre las tinieblas del pecado. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!